Hola, yo me llamo Leonor y estoy aquí en un curso de bordes y hoy yo leí que es ahorrar. Este cuento se trata de cómo saber ahorrar, porque yo conozco a mucha gente que compra y compra y compra y pues se lo gasta todo, no sabe ahorrar, entonces al día siguiente no sabe con qué comer. A ver, y yo se lo recomendaría a una tía mía que es de parte de mamá, que no sabe ahorrar. Bueno, gracias.